Muy buenas tardes amigos, este es el segmento Los Diálogos del Montonero de nuestro portal en el que conversamos con intelectuales, con políticos, con economistas, en fin, con empresarios, con todos los actores sociales que están enfrentando esta pandemia y esta recesión en el Perú, América Latina y el mundo. El día de hoy hemos querido invitar a nuestro amigo Eduardo Zapata, un reconocido semiólogo, investigador de la electronalidad, de la digitalización que se impulsa en el planeta durante la pandemia y sobre todo antes de la pandemia, ahí están sus trabajos, sus investigaciones y bueno, lo hemos invitado por este motivo porque el Perú y el mundo está, digamos, avanzando a marchas forzadas hacia una digitalización, hacia una electronalidad para garantizar el distanciamiento social. Buenas tardes señor Zapata, gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Víctor Andrés, un gusto de estar con el Montonero y todos sus lectores evidentes. Bueno, señor Zapata, hemos visto que ha surgido un lenguaje, pero no solamente un lenguaje, una gestualidad del miedo durante la pandemia, el miedo que atraviesa a todos los ciudadanos, a todos los segmentos sociales y que muchas veces es alimentado por los gobiernos, por los estados que han ido adquiriendo cada vez mayores prerrogativas, en algunos casos utilizando el marco constitucional y en otros casos jugando al borde, al límite de las constituciones, prerrogativas que han implicado pues restricciones de derechos individuales. ¿Cómo podría usted reflexionar desde el lado de la semiótica todos estos factores que intento señalar? Bueno, es evidente que, en primer lugar, tendría que venir un bicho no inteligente, este virus, para hacernos caer en cuenta que estamos en un mundo nuevo, que es este mundo que todo es llamado de la digitalización de la electoralidad. A los seres inteligentes, un pequeño organismo no inteligente nos ha dicho, oye, estamos en otro mundo. Respecto específicamente al miedo, es natural que el miedo a la muerte esté en todos nosotros. Y ciertamente este miedo a la muerte, este triunfo parcial del Tánatos sobre el Ego, se manifiesta clarísimamente, de un lado, en gente que no quiere saber nada del asunto, o sea, no quiero escuchar nada, porque en el fondo hay miedo a la muerte. Se manifiesta en el negacionismo. No, no pasa nada, no pasa nada, esto va a pasar. Es más, el término volver a una nueva normalidad pone el énfasis en la palabra normalidad, Y el nuevo parece simplemente el nuevo publicitario. Y ya no va a ser una normalidad, va a ser otra forma de vivir, que es esta de la electronalidad, esta de la virtualidad. Pero yo sí creo y comparto lo que has mencionado, que este miedo no es un miedo solo natural a la muerte, sino es un miedo inculcado por gobiernos y sus propios medios de comunicación, con finalidades distintas, pero básicamente son finalidades de control y de poder. Ahora, señor Zapata, mire, hay algunas teorías conspirativas que dicen, bueno, hay una teoría conspirativa, están ahí, digamos, en Occidente, hay intelectuales muy respetables que la comparten. Por lo tanto, debe ser parte de la discusión, del debate. Hay teorías conspirativas que dicen que este es un virus nacido en China, en un laboratorio en China, para destruir la economía de Occidente, para debilitar las democracias de Occidente y construir un nuevo orden mundial. Y señalan que la globalización actual ha favorecido esa estrategia de China, ¿no es cierto? Bueno, y en el Perú han sucedido cosas muy extrañas, ¿no? Desde el solo hecho de que las conferencias de prensa del Ejecutivo se desarrollaran sin posibilidades de que la prensa repreguntara, o también del hecho de que la reactivación de la economía ha demandado protocolos realmente inalcanzables para las pequeñas y medianas empresas, a tal punto que la economía en abril ha caído 4%. ¿Qué opina usted de estas aproximaciones conspirativas? Bueno, los lingüistas y los semiólogos trabajamos con hechos actuales. La especulación no es parte de nuestro trabajo. Sin embargo, como analista político, es evidente que se puede hacer especulaciones en el marco geopolítico mundial sobre el origen de esa pandemia. Todo parece apuntar, dado que nació allí, en Wuhan, a que es China la que introdujo este virus. Yo, en lo personal, ha sido una afirmación de la naturaleza en un mundo tan complejo al cual nos enfrentamos. Me parece un poco arriesgado. Pero, aun cuando, porque podría ser cualquier otro grupo de poder que trasciende las nacionalidades, incluso. Trasciende los países. Pero, es cierto que este virus ha permitido dar rienda suelta a este fenómeno que nosotros llamamos la inflación lingüística. Así como la inflación económica supone la emisión de monedas sin respaldo, la inflación lingüística supone la emisión de palabras sin respaldo, sin referente. Y creo que estamos en una etapa precisamente en la cual la inflación lingüística campea. Y leo con sorpresa hace cuatro días o cinco días que ya hasta se habla de periodismo científico. Primera vez que escuchaba que existía ese género. Entre el periodismo y la ciencia hay un abismo absoluto. Distancias ideales. No, que me digan que hay periodistas muy especializados, altamente especializados, que se interesan en el trabajo de los científicos, está bien, es correcto. Pero periodismo científico, eso me suena, eso es parte de la inflación lingüística. Ahora, déjeme preguntarle, digamos, en la misma ruta, ¿qué pasa si todas estas aprensiones y todos estos miedos, digamos, son parte de un momento, de una coyuntura, no? Miren, la vacuna de la polio demoró más de una década. Sí. La vacuna de la tuberculosis, varias décadas. Lo más probable en este momento, si no me equivoco, hay seis o siete proyectos mundiales de la vacuna contra el COVID-19. Lo más probable es que antes de fin de año exista la vacuna. Ojalá el ejecutivo peruano se movilice, se movilice al Estado para estar entre los primeros países en adquirir los lotes de esta vacuna. Pero cuando la vacuna se difunda en el mundo, todos estos temas van a volver a su normalidad. La gente va a viajar en los metros, la gente va a volver a ir a los conciertos. Y bueno, el tema de la electronalidad también va a adquirir, digamos, la dimensión justa que nos puede estar llevando esta especie de miedo a lo desconocido, ¿no? Es evidente que el mundo avanza en la electronalidad, eso está fuera de duda. Pero no hay algo de eso a tomar en cuenta. Yo creo que hay que partir de un hecho concreto. Es en los años sesentas, sesenta y cinco para ser exacto, cinco estudiosos, en realidad, no conociéndose entre sí y en distintos lugares, mostraron cómo la introducción de la escritura en las sociedades orales cambiaba las mentalidades de los pueblos. Cambiaba la operatividad del cerebro mismo, de la cognitividad misma. Y bueno, creo que una de las cosas que debemos entender es que la electronalidad, y eso nos lo dicen las investigaciones lingüísticas, semiológicas y las propias neurociencias, lo que han hecho ya, ya, es pasar de un pensamiento propiciado por la escritura fonética, significaba, la escritura fonética es sonido, letra, ¿no? A diferencia de la escritura ideográfica china, por ejemplo. Decíamos, la escritura fonética propiciaba un pensamiento abstracto, secuencial, lineal, ¿correcto? Analítico. Porque uno descomponía en partes los elementos denunciados. En cambio, la electronalidad nos ha llevado a un pensamiento abstracto, ya no lineal y sucesivo, sino simultáneo, visual, visual, ¿no? Y ya no analítico, sino sintético. Entonces, este cambio fundamental que se ha dado a nivel gnosis, yo creo que nos estamos olvidando de él. Y creo que, ¿por qué? Porque estamos, lo acabas de decir, todavía preocupados por el mundo que se está yendo, o que ya se fue, en realidad, y mucha gente pretende que no se ha ido. Pero, yo, por ejemplo, en todo este tiempo que nos han tenido encerrados en una cárcel, ¿no? He visto cómo, a través del Zoom, estamos ahora, ¿no? Que nos permite comunicarnos ahora. Se han dado cantidad de reuniones de tipo cotidiano o de tipo académico o hasta de periodismo científico, supongo. Pero, reuniones que no se daban antes y mucho más ricas que los congresos veterinarios, ¿no? Si uno te iba con su terno muy elegante a hacer su potencia. A ver, señor Zapata, miren, hay peligros en toda irrupción tecnológica, hay peligros, ¿no? O sea, las tecnologías han demostrado que han traído progreso, bienestar a la humanidad, pero hay muchos peligros. Por ejemplo, digamos, el smartphone puede servir para alfabetizar a una sociedad en una década, en cinco años, algo que le tomó a Occidente 200 años, ¿no es cierto? Eso es lo que más o menos ha pasado en Asia, ¿no? Para eso sirve la tecnología, pero también la tecnología sirve para transmitir las ejecuciones de Al Qaeda en vivo y en directo, ¿no es cierto? Para eso también sirve la tecnología, para el terrorismo globalizado y mundial. Ahora, yo, por ejemplo, en este debate que hubo alrededor del cierre del Congreso, escuché a muchos, a muchos periodistas, a muchos políticos, a muchos actores, es decir, pero la mayoría dice que el Congreso debe ser cerrado. Extrapolemos la realidad peruana, solo quiero referirme al hecho. Decía, la mayoría dice que el Congreso debe ser cerrado y eso es lo correcto, decía un sector del país, pero a mí lo que me aterraba es que este sector del país no había leído la historia de la humanidad porque precisamente la amenaza a la libertad a las repúblicas y a las instituciones. Desde Julio César, pasando por las democracias del siglo XX con el bolchevismo, el nazismo, con el chavismo latinoamericano, Hugo Chávez, siempre ha argumentado en ese mismo sentido. Es decir, que las instituciones se pueden relativizar porque hay una mayoría que ha surgido repentinamente y dicen que hay que cerrarla. Este sector es muy electronal, señor Eduardo Zapata. Es gente que se ha informado, se informa de la política por Internet, pero que no ha leído a los clásicos, que ahora ya aparecen en Internet, pero que no están en Internet en su gran mayoría. no ha leído a los clásicos, no ha leído a los grandes libros. Entonces, la educación peruana, por ejemplo, se está digitalizando el día de hoy a marcha forzada por el tema de la pandemia y la distancia social. La pregunta es ¿qué peligros enfrentamos con esta digitalización? ¿Cómo evitamos estas trampas que pueden producir las tecnologías? Bueno, yo creo que lo primero e insisto es aceptar el cambio de pensamiento porque es un hecho científico, pero los viejos carniceros decían la carne sale con hueso. Cuando apareció la escritura se cambiaron una serie de cosas y se perdieron una serie de cosas. Sobre todo la tradición oral que enriquecía a las sociedades de sentados. Claro, ¿no? Hoy día aparece la electronalidad y obviamente tiene una serie de defectos, defectos de los usuarios, no es culpa tampoco del medio, pero tampoco idealicemos lo anterior, ¿no? Hay libros buenos y libros malos, ¿no? No todos los libros son buenos, ¿no? Pero señor Zapata, una pequeña interrupción. Bueno, con esa tradición clásica hemos construido el mundo en libertad que conocemos. Claro, yo creo que en eso, a eso quería ir, creo que no podemos, no podemos ni debemos, ¿no? olvidar que hay un devenir, o sea, la electronalidad no ha nacido del aire, no es producto de un programa como los alienígenas ancestrales, ¿no? No, no, es producto del desarrollo humano que nos ha traído consigo esta enorme posibilidad de vida ante un mundo que estaba cansado física y acción lógicamente. Pero bueno, creo que así como medio en broma, medio en serio hablaba del periodismo científico, lo negaba. creo que también el problema es que esta tecnología al permitir que el usuario sea a la vez consumidor y productor, ha creado productores científicos, opinólogos científicos, que no leyeron un solo libro, ¿no? Pero sin embargo, defienden teorías basadas en un libro, cosa que está pasando por ejemplo con el marxismo, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, a el neoliberalismo, ¿cuál neoliberalismo si liberalismo no ha habido en el Perú? ¿Esa era la culpa al neoliberalismo? Bueno, no sé qué será el interminación en este contexto ¿cómo usted qué vaticina para la digitalización de la educación en el Perú? ¿La escuela pública venía de mal en peor? ¿No es cierto? Sí. La escuela hay buenas escuelas privadas, también hay buenas escuelas malas, hay buenas universidades, ¿no? de mucha calidad privadas, pero también hay malas, pero en general la educación pública venía de mal en peor. ¿Cómo, qué pronóstico puede usted desarrollar con respecto a esta digitalización a marcha forzada de la enseñanza? Bueno, yo creo que yo escribí justamente a raíz del fracaso de las políticas públicas referidas de la pandemia en el primer mes escribí un artículo que el año escolar ya estaba perdido porque no se le puede pedir al maestro en 15 días que improvise ¿no? cursos para este medio que supone un trabajo profesional. aprovecho para saludar a los maestros de Perú que han hecho un esfuerzo enorme, enorme realmente, particularmente los de primaria en lograr empatía con sus estudiantes y casi sin contar con recursos. sin embargo creo que mirando las cosas prospectivamente mirando las cosas hacia adelante creo que es indudable que el futuro de la educación transita por la digitalización eso va a suponer no solamente menos gente en la calle menos gastos menos contaminación más vínculos familiares sino va a favorecer algo importante y es realmente un aprendizaje al ritmo del estudiante ¿no? no 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 el estudiante sentado en un pupitre y sometido a la ventana única del profesor sino un estudiante o sea un estudiante consumidor y un profesor dictador si nos va a permitir justamente un alumno que participa en las clases activamente que propone a través de justamente la tecnología una serie de cosas que participa realmente entonces y el profesor no puede ser un dictador simplemente va a tener que ser un facilitador ahora digamos es evidente que la digitalización a marcha forzada de la educación y del estado peruano hable un inmenso abanico ¿no? por ejemplo la sobre regulación la burocratización del estado peruano de alguna manera digamos va a tener que desaparecer frente a la digitalización tendría que desaparecer frente a la digitalización ¿para qué una empresa un ciudadano tiene que hacer un trámite ante el ministerio de cultura ante el ministerio de la producción ante el ministerio de energía y minas si existe la digitalización que requiere cosas simples estandarizadas bueno la digitalización va a permitir reducir ministerios reducir verocracia reducir sobre regulación eso es lo bueno lo que no se dan cuenta algunos es que estamos entrando a un nuevo momento y por ahí va la cosa pero señor Zapata se nos está acabando el tiempo yo quería preguntarle por algo que siempre me ha intrigado yo sé que usted fue alumno de Humberto Eco de este famoso semiólogo autor del nombre de la rosa ¿no es cierto? usted estudió en Italia si no me equivoco en la Universidad de Boloña ¿no? este cuénteme algo por favor ya digamos como para terminar además lo veo con un cigarro quería preguntarle por el cigarro también pero cuéntenos algo sobre Humberto Eco por favor que digamos nosotros lo conocemos en libros en artículos pero ¿cómo era él? ¿qué recuerda de él? bueno yo tuve la suerte y la gozalía de esas cosas que uno hace de joven le mandé una carta a Humberto Eco cuando estaba todavía en segundo de letras de los de la Universidad Católica le mandé una carta pero una carta ¿dónde? aparte de decirle que lo admiraba le decía que el Perú era un país muy singular porque con una fuerte oralidad viviente una débil escribalidad se le abría un mundo enorme hacia adelante cosa que ha pasado con China que China que China igual una fuerte oralidad y a pesar de los 50 años de marxismo impuesto a puntapiés apenas Deng Xiaoping dijo se acabó estoy hablando del económico se acabó y todos no la dictadura no no me refiero al mercado a la parte económica bueno correcto no me refiero a la parte política no todos volvieron al cauce natural del mercado con mayores menores regulaciones eso es otro tema pero volviendo a Eco yo tuve la suerte de mandar en la carta pero esas cartas como cuando le mandan una carta a un artista de cine no esperando respuesta en el fondo Humberto Eco todavía no era famoso como novelista sino solo como semiólogo y y a los 10 días cosa rara el correo peruano de aquella época recibí una carta de puño y letra de él interesado en lo que le decía y que se comprometía era a gestionar ante la embajada de Italia ¿no? la beca apoyarla cosa que efectivamente hizo bueno un hombre extraordinario eran las épocas del problema del petróleo de la crisis del petróleo la OPEP y entonces nuestras clases Italia tenía serias restricciones por el problema del petróleo entonces no prendían la calefacción muchas veces entonces Humberto Eco decía bueno por lo pronto Humberto Eco permitía perros en su clase o sea un alumno que tenía un perro iba con su perro a la clase ¿no? eso es el profesor ¿no? eso es el profesor ¿no? esa es la aceptada del alumno como es ¿no? pero bueno y había unos lindos perros hizo ese paso y las clases eran en un balazo ¿no? radicentista bueno en esa época todos fumábamos por supuesto estábamos malogrando ¿no? este el techo en realidad irresponsablemente bueno en esa época no se sabía todavía o no queríamos saber estábamos en el negacionismo ¿no? pero como hacía frío Humbertoco decía bueno ¿saben qué? vámonos hoy día a comernos unos dulces ver a comelón ¿no? a comernos unos dulces a una vita tamburini famosa donde hacen unas comidas deliciosas se mueven pero en el camino y mientras comíamos los dulcecitos uno aprendía más que probablemente la clase ¿no? sí era un hombre que en realidad enseñaba más fuera de aula que dentro del aula que es lo que creo deja ser un profesor una última pregunta señor Zapata yo soy su amigo sus alumnos también se lo dicen yo se lo digo ¿cuándo va a dejar usted de fumar? ¿por qué no deja de fumar? no deberíamos preocuparnos de que esté más tiempo por aquí con sus ensayos con sus investigaciones con sus aportes bueno tu pregunta es no tu pregunta tu preocupación es la preocupación que han tenido mis alumnos ya desde hace 50 años ¿no? ¿por qué fuga tanto por eso? bueno hay dos cosas la primera es nadie hace cosas que le desagradan ¿no? entonces lo primero que tendría que decir es me gusta fumar ¿no? hay una hay una respuesta de Ribeiro medio parecida a esa me gusta fumar claro además yo soy amante de Ribeiro me gusta fumar así como me gusta tomar me gusta fumar y lo segundo es una cosa un poco más profunda ¿no? creo que cada uno es dueño de elegir cómo eres ¿no? eso es parte de la libertad ¿no cree usted en el pensamiento políticamente correcto? no para nada para nada creo que lo políticamente correcto es una forma de control social y control de pensamientos es más creo que es justamente la manera de actualmente y regresarlo a una preocupación tuya anterior es una manera de conducirnos socialmente hacia modelos políticos y económicos ya superados que ya demostraron su ineficiencia y que se quieren volver a actualizar muy bien muy bien señor Zapata yo le agradezco infinitamente este diálogo esta conversación tan interesante gracias por su participación infinitamente agradecido otra vez y esto han sido los diálogos del montonero gracias nos vemos gracias gracias a todos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.